hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva review más en el canal un nuevo juego chicos como siempre espero que les guste el pan y con su presencia y sin like señores este juego no requiere conexión internet y se juega en modo horizontal estamos probando por aquí chicos lo que sería una demo de este juego vamos a ver básicamente que se trata porque pinta tan interesante y ojo que muy pronto estará disponible está en este idioma japonés así que bueno yo creo que vamos a darle por aquí pienso yo para iniciar y vamos a ver qué sucede como una conversación por ahí perfecto vamos dándole aquí porque igual no entendemos absolutamente nada muy bien perfecto me muevo con este me gusta el movimiento es mira súper rápido izquierda y derecha atacamos con este hacemos aquí con un dash y un salto listo vale pum 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 aquí combinamos no se ve nada mal me gusta me gusta cómo se ve bueno hemos superado aquí ya lo que sería el tutorial así que continuamos que podemos saltar por acá a ver vale listo entramos aquí muy bien perfecto le damos por aquí bueno ya ven los enemigos o qué que hay que hacer aquí que bien se ve también la las sombras ayer ojo mira este ok de lado y lado vamos cuidado cuidado para acá bastante buenos los movimientos me gusta cómo se ve listo cuántos son siguen más o qué otro acá vale hay una cosa que cuando el personaje salta la cámara no sube con él entonces se pierde uno un poco cuidado bueno aquí vamos 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 estos tipos parecía que estuvieran levitando bueno tengo 92 por ciento de vida bueno y aquí que continuamos seguimos a ver listo listo hemos pasado que un nivel o algo continuamos todo en línea horizontal no listo no siguen dando aquí indicaciones o vale tenemos que tener cuidado con eso que nos hace daño mira lo que no me gusta es eso que cuando ella sube la cámara no sube con ella entonces los enemigos mira se pierden cuando subimos mucho vamos 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 ya casi los tenemos ya casi los tenemos así con todo eso chicos ya tengo solamente 80 por ciento de vida vale me han quitado 20 por ciento ya vale siguen acá los diálogos ese robotsito nos va acompañando no muy bien mira ahí nos hablan ya de maná ok cuidado con esto 20 por ciento de vida chicos vamos a ver qué podemos hacer ahora bien y esto aquí que tenemos que ingresar por allá o algo vale llegué acá siguen por aquí los enemigos vamos a ver si podemos aguantar porque oh dios empiezan a disparar ahora de arriba bueno dios santo cuidado vale me mataron me han matado ya no hemos sobrevivido más vamos a ver qué sucede vale por lo menos volvemos desde aquí mismo listo hay que tener cuidado con eso de acá arriba eso es me llevo a esos primero es a ver si me ha funcionado bien lo de irme para arriba toma 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 listo oh devuélvete compañero que aquí nos va a matar eso a ver creo que era por acá bueno estamos acá arriba ya oh vale vienen por acá uy vale cuidado y ahora todos ya son acá acá arriba eh bien perfecto perfecto listo listo cuantos más son volvemos otra vez aquí quien nos dice el siempre aquí como que invocamos algo listo seguimos avanzando bueno vamos con estos uy ahora se ha puesto más complicada la cosa por acá arriba vale y aquí con este cuidado oh logramos coger a este mira más de estos cuidado abajo cuidado abajo cuidado arriba cuidado aquí con este hay que tener mucho cuidado con los que nos están disparando vale así que hay que atacarlos aquí perfecto muy bien y listo ahí seguimos tenemos 76% de vida el juguito está bastante bueno está muy muy chévere interesante y me ha gustado como se ve y todo chicos bastante bien gráficamente los movimientos y todo aquí seguimos aquí seguimos donde están los enemigos a ver seguimos avanzando oh me he olvidado de esto la verdad el humo está por todo el lado mmm cuidado oh dios bueno ahora tenemos que pasar sobre esos de humo vale podemos hacerlo podemos hacerlo lo bueno es que siempre pensamos en donde habíamos quedado entonces está bastante bueno estamos acá habrá que esperar pero que vale es que es que me acerco esperando de que de que que de que de que eso salga pero no pasa nada bueno logré llegar con 20% de vida al otro lado así que por lo menos creo que hemos logrado pasar esto por aquí listo siguen hablando y hablando eh sería bueno por lo menos a ver de qué se está tratando todo esto más enemigos nuevamente pero solamente con 20% de vida creo que es un poquito complejo eh tengo que moverme bastante rápido vale voy a ir hasta abajo bueno a ver a ver listo muy bien la mejor forma creo que es estar sin duda alguna acá arriba eh a ver aquí a esos tres que faltan vale solo falta esta aquí y murió murió también avanzamos por acá normalmente llama aquí podemos que llama aquí como que hablar con él seguimos ahora por arriba ojo bien oh vale bien para acá amigos ahí 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 los quiero a todos eh y aquí por donde vale eso es vale está bueno eh con todo esto mira todo este tipo de obstáculos que nos presentan bueno esperamos un poquito aquí está bueno eh variado variado las cosas que hay que hacer oh my god a ver un momento listo estamos acá arriba ahora oh continúa esto chicos más y más enemigos por doquier perfecto vamos 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 listo bueno señores vamos a dejar la radio del juego por aquí muy muy bueno la verdad con esta demo me dejó literalmente con la boca abierta me ha gustado el tipo de movimiento las sombras las gráficas y todo lo que tenemos ya espero obviamente que esté disponible mundialmente por lo menos que esté en español para poder entender porque hay una historia bastante buena no así que como siempre espero que les haya gustado a ustedes también hasta la próxima muchísimas gracias chau chau chau